La palabra zunkatatesis proviene del griego antiguo zunkatatesis y se traduce generalmente como asentimiento o consentimiento. Es un término técnico en la filosofía estoica que se refiere a la capacidad de la mente humana para aprobar o rechazar las impresiones, fantasiai, que recibe. Esta capacidad es crucial para la teoría estoica del conocimiento y la ética. Contexto y significado en el estoicismo. Impresiones y juicios. En el estoicismo, las impresiones son percepciones sensoriales o ideas que se presentan a la mente. Estas impresiones no son necesariamente verdaderas o falsas, simplemente son datos brutos que la mente recibe. El papel del asentimiento, zunkatatesis, es crucial porque implica un juicio por parte de la mente. Cuando la mente otorga su asentimiento a una impresión, está esencialmente juzgando que esa impresión es verdadera. Control interno. Los estoicos creen que, aunque no podemos controlar las impresiones que recibimos del mundo externo, sí tenemos control sobre el asentimiento que damos a esas impresiones. Esto significa que nuestro bienestar y nuestra virtud dependen de nuestra capacidad para gestionar nuestras reacciones internas, no de las circunstancias externas. Virtud y sabiduría. Para los estoicos, el sabio es aquel que tiene un control perfecto sobre su asentimiento, aceptando sólo impresiones verdaderas y rechazando las falsas. Este ejercicio constante de juicio y discernimiento es lo que conduce a la virtud, que es el único bien verdadero según los estoicos. Aplicación práctica. En la práctica estoica, el asentimiento es una herramienta para alcanzar la paz interior y la estabilidad emocional. Al aprender a dar nuestro asentimiento sólo a impresiones verdaderas y útiles, y a rechazar las falsas y perjudiciales, podemos vivir de acuerdo con la naturaleza y alcanzar la eudaimonía, felicidad o florecimiento humano. Ejemplo. Un ejemplo clásico para ilustrar el concepto de Zunkatatesis es el de un hombre que recibe la noticia de que ha perdido toda su riqueza. La impresión inicial puede ser de gran sufrimiento y desesperación. Sin embargo, el estoico entrenado no da su asentimiento automáticamente a esta impresión. En su lugar, evaluaría racionalmente la situación y podría llegar a la conclusión de que la riqueza no es un bien verdadero y que su pérdida no afecta su capacidad para vivir virtuosamente. De esta manera, el estoico mantiene su tranquilidad y estabilidad emocional. Relación con otros conceptos estoicos. Proaidesis. Este es el poder de elección moral o la voluntad. Está estrechamente relacionado con el asentimiento, ya que implica la capacidad de tomar decisiones basadas en la razón. Apateya. La ausencia de pasiones o perturbaciones emocionales. Al gestionar adecuadamente nuestro asentimiento, podemos alcanzar un estado de apateya, donde no somos perturbados por las impresiones externas. Catalepsis. La comprensión firme y verdadera de una impresión. Es el resultado ideal del proceso de asentimiento correcto. El concepto de suncatatesis es central para la filosofía estoica porque subraya la importancia del juicio y la racionalidad en la vida humana. Nos enseña que, aunque no podamos controlar todas las circunstancias externas, tenemos la capacidad de controlar nuestras respuestas internas a través del asentimiento informado y reflexivo. Esto, según los estoicos, es clave para vivir una vida virtuosa y plena. Desarrollos y matices en el concepto de suncatatesis. Grados de asentimiento. En la teoría estoica, el asentimiento no es simplemente binario, dar o no dar consentimiento. Puede haber grados de asentimiento. Por ejemplo, podemos dar un asentimiento provisional a una impresión hasta que se obtenga más evidencia. Los estoicos reconocen que el conocimiento humano es gradual y que a veces es necesario suspender el juicio. Relación con la catalepsis. La catalepsis es la percepción firme y verdadera que conduce al conocimiento cierto. No todas las impresiones llevan a la catalepsis, pero aquellas que lo hacen reciben un asentimiento completo y seguro. Para los estoicos, la catalepsis es el objetivo del proceso de asentimiento, alcanzar una comprensión clara y verdadera de las cosas. El papel de la razón. La razón es fundamental en el proceso de asentimiento. Es la facultad que permite discernir entre impresiones verdaderas y falsas. Los estoicos sostienen que, a través del entrenamiento y la práctica filosófica, podemos mejorar nuestra capacidad de razón y, por ende, nuestra habilidad para dar asentimiento correcto. Ejemplo de aplicación estoica. Consideremos la situación en la que alguien enfrenta una crítica injusta. La impresión inicial puede ser de enojo o herida. Sin embargo, un estoico entrenado analizaría la impresión. Primero, determinaría si la crítica tiene alguna base de verdad. Si no la tiene, rechazará la impresión como falsa. Segundo, si la crítica es verdadera, la considerará una oportunidad para mejorar. En cualquier caso, no permitirá que la impresión negativa controle sus emociones o acciones. Ejercicios prácticos estoicos. Diario filosófico. Llevar un diario para registrar impresiones y reflexionar sobre el asentimiento dado a ellas. Esto ayuda a desarrollar una conciencia más aguda sobre nuestras reacciones y juicios. Premeditatio malorum, la práctica de anticipar posibles dificultades y reflexionar sobre cómo responder racionalmente a ellas. Esto prepara la mente para dar un asentimiento adecuado cuando ocurren situaciones adversas. Revisión diaria, al final del día, revisar las impresiones recibidas y evaluar el asentimiento dado. Esto ayuda a mejorar continuamente el juicio y la razón. Implicaciones éticas y espirituales. Autonomía moral, el control del asentimiento fortalece la autonomía moral, permitiendo a la persona actuar de acuerdo con sus principios éticos en lugar de ser arrastrada por impulsos o influencias externas. Tranquilidad y resiliencia. Al gestionar nuestras respuestas internas, logramos una mayor tranquilidad y resiliencia frente a las adversidades. Esto se traduce en una vida más equilibrada y armoniosa. Florecimiento personal, la práctica constante de evaluar y dar asentimiento adecuado promueve el florecimiento personal, eudaimonía, ya que alinea nuestras acciones con la virtud y la razón. Conclusión. El concepto de zunkatatesis en el estoicismo no solo es un elemento técnico dentro de su epistemología, sino que también tiene profundas implicaciones prácticas y éticas. Nos enseña que la clave para una vida virtuosa y plena reside en nuestra capacidad para gestionar nuestras respuestas internas a las impresiones externas. A través del desarrollo de la razón y la práctica continua, podemos mejorar nuestra habilidad para dar asentimiento adecuado, lo que a su vez nos conduce a la sabiduría y la tranquilidad.